Buenas tardes, pasión, buenas tardes, país, ¿cómo estamos? Un pecado de rama Estamos en el camino de la canción Las palmas arriba El son Claudio Berítez, a orro saborea Clásicos de clásicos Voy a mojar tu cuerpo con tequila hasta tu pala Sacando tu inocencia, penetrando mi mirada Y voy a llegar hacia ese lugar y te voy a pedir que me entregues Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás Hoy me acompañarás, tú me llamarás y fuerte gritarás Te quiero Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás Hoy me acompañarás, tú me llamarás y fuerte gritarás Te quiero Te quiero Una pena que tú seas así No te gusta esa llevada flor a la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata como una cualquiera Si algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no lo existe y te abandoné Y no lo digo por despecho Y no lo digo por despecho Tarde o temprano ya verás lo que te toca Pero te amo no has de durarme para siempre Y te lo digo de una vez, mejor ni vuelvas Y te lo digo de una vez, mejor ni vuelvas ¡Eso! Y las palmas arriba de todos Esto es donde vas Lo nuevo de Onda Sabanera para todo el país Y lo cantamos en movimiento el martes 24 Martes 24 en la ciudad de Campana Versus Onda Sabanera junto a los niños Recitar exclusivo en Campana ¿Cómo voy a hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas Como se lo explico al corazón No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Lo cantan todos como ustedes Si decides irte Por favor no me olvides Por mi corazón te pides Que aferres junto a mí Si das media vuelta Por favor no cierres la puerta Te suplico déjala abierta Para salir detrás de ti Para salir detrás de ti